El Coloso de Rodas era una gran estatua del dios griego Helios, hecha por el escultor Cares de Lindos, en la isla de Rodas en 292 a.C. Es una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Todo lo que conocemos sobre la estatua es gracias a Plinio el Viejo, Bolivio y Estrabón, también gracias a las crónicas de Constantino VII, Miguel el Sirio y Filón. La estatua, hecha con placas de bronce sobre un armazón de hierro, representaba al dios griego del sol, Helios. Según Plinio el Viejo, medió unos 32 metros. Era la estatua más admirada de todas, medía 70 codos de la altura. Después de 66 años, un terremoto la derrumbó, incluso si es un milagro. Sus dedos eran más grandes que la mayoría de las estatuas, que tenían marfil. En el interior se veían grandes rocas, con cuyo peso había estabilizado su constitución. 12 años tardaron en construirla, y costó 300 talentos. Monedas de origen babilónico, que se consiguieron de las máquinas de guerra abandonadas por el rey Demetrio, en el aseo de Rodas. Su historia se remonta al 305 a.C. La ciudad de Rodas fue invadida por un poderoso ejército, dirigido por Demetrio Poliorcetes. Lamentablemente, este plan fracasó, y ya los aliados de Rodas hicieron retroceder en gran parte al ejército de Demetrio, llevando un gran fracaso a casa. Los Rodios venderon por 300 talentos todos los equipos de asedio enemigos, y para celebrar, contrataron a Cárez de Lindos, a construir una estatua enorme para el de Ocelios, protector de la ciudad. Después de 66 años de su construcción, en el año 226 a.C., un terremoto derribó la estatua. Los Rodios no hicieron nada para volverla a reconstruir, debido a que un oráculo había dicho que su caída fue voluntad de los dioses. Sus restos estuvieron allí hasta 900 años después, cuando los musulmanes en 654 d.C. tomaron el bronce como botín, y se lo vendieron a un judío de Edesa después. Durante varios años, se pensaba que la estatua estaba hecha con una pierna apoyada en cada parte del muelle, como lo muestran algunas imágenes. Aunque no parece que fuera así, debido a que, si hubiera sido colocado allí, se hubiera hundido por su propio peso. También su construcción hubiera provocado el cierre de un muelle muy importante, militarmente durante varios años. Una hipótesis hecha por la arqueóloga alemana Ursula Betker, en 2008, sugiere que el coloso no estaría en el puerto, sino que era en gran parte en el Acrópolis de Roda, sobre una colina llamada ahora Monte Smith, con vistas portuarias. Por años, se pensaba que el templo del dios Apolo estaba en el monte Smith, pero realmente no fue así. Si no era del dios Helios, es posible que los cimientos de piedra hayan sido la base del coloso. Si te gustó el video, compártelo. No olvides suscribirte a mi canal para más contenido así. Recuerda hacer clic en la campanita después de suscribirte, así serás el primero en saber cuándo subo videos. No olvides decirme tu opinión en los comentarios. Me llamo Ceres, y nos veremos en el próximo video.